Si eres del signo de Sagitario, la carta de los amantes te está diciendo desde este momento vas a estar en un tiempo donde te vas a ocupar de ti mismo, de estar muy pendiente de lo que sientes, de lo que tienes, de lo que crees, de cuáles son las emociones. Nuestros amigos de Sagitario en este instante van a estar buscando como la comodidad, la confianza para hablar con amigos, con familia, con pareja o con alguien con quien desahogarse. En esa conversación de desahogo tú te vas a estar dando cuenta que así como te quieres y te aceptas, siempre lo decimos, van a llegar personas que te quieren y te aceptan también. Aquí si quieres buscar un terapeuta, si quieres ir a un grupo por ejemplo de autoayuda, mira es perfecto porque te vas a sentir extremadamente cómodo. Para ti si eres del signo de Sagitario, el arcángel es el arcángel, casi él y dice armonía, equilibrio y serenidad. Eso es lo que vas a recibir en estos momentos si te ocupas de ti, busca tu tiempo para sentirte cómodo contigo mismo. Y verás que el amor también se manifiesta.